La voz de San José, tierra, techo y trabajo. Hoy 25 de mayo estamos festejando la fiesta del barrio de San Petersburgo con nuestra madre, la Virgen Peregrina. Hacemos memoria de nuestra historia, de nuestra cuna, de cómo parimos y en la Revolución de Mayo volvemos a tomar conciencia ¿cómo parimos? Parimos de una revolución que se fue dando desde abajo para arriba. Un pueblo, una gran mayoría de hombres y mujeres que tenían un sueño que se llamaba libertad, independencia que tenían una identidad que los unía, un modo de vivir, una tierra un proyecto, de abajo para arriba fueron construyendo, de abajo para arriba fueron luchando, de abajo para arriba fueron trabajando para que se logre la independencia. De abajo para arriba y de adentro para afuera. Porque tenían como, como dice el padre Julián Cini, una trinchera cultural desde la cual separaron y defendieron su identidad, su modo de ser, sus costumbres, su modo de vivir y no querían que nadie de afuera le diga cómo tenían que vivir. Porque eran conscientes de la riqueza que teníamos, el tesoro que teníamos en nuestra patria y que podíamos aportarle a los demás. Hoy volvemos a recordar a esos hombres y mujeres que eligieron ser protagonistas. Que no le eligieron mirar la historia, cómo pasaba, sino que metieron sus manos, su cuerpo, su vida y comunitariamente, como pueblo, como comunidad, como familia, fueron trabajando y luchando por la independencia y por la libertad. Por la dignidad y por la injusticia. Por su propia identidad como patria, como casa, como tierra. San José hace patria. Hoy actualizamos esa misma lucha, esa misma construcción, ese mismo trabajo de aquel 25 de mayo, de aquel momento histórico. Hoy lo volvemos a revivir. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis, San José hace patria. Hace patria porque lucha de abajo para arriba. Hace patria porque arma comunidad. Hace patria en tantas mujeres que sostienen la olla de nuestro barrio, que ponen el pan en la mesa, que se hacen cargo de los hijos de su tira, de su cuadra, de su manzana. San José hace patria cuando abre casas más grandes para recibir a los niños del barrio, para recibirlos como si fuera la extensión de su familia, para alojarlos, para que nadie se quede afuera. San José hace patria cuando en el medio de San Petersburgo levanta la bandera argentina en guardapolvos que reciben en un jardín la vida que va pariendo en nuestro barrio y va igualando oportunidades o va luchando para que las oportunidades sean en nuestro barrio como en otros. San José hace patria cuando un montón de jóvenes tienen hoy la posibilidad de participar de su club, en hockey, en fútbol, en patín, en artes marciales y pueden encontrar amigos y pueden encontrar un lugar donde crecer sanamente con adultos positivos que lo llevan por un buen camino. San José hace patria cuando el barrio se organiza para cuidar a aquellos que están padeciendo el COVID y te llega el tupper a tu casa o te van a acompañar afectivamente o van a ver cómo está de salud y si no te llevan al médico. San José hace patria cuando cuida el barrio. San José hace patria cuando trabaja y lucha por la dignidad de todos. Y no lo hace de cualquier modo. Nosotros lo hacemos desde la fe. Nosotros trabajamos, luchamos, construimos desde la fe. Hoy celebramos a la patrona de nuestro barrio, a la Virgen Peregrina. Y desde la fe tenemos una verdad que es la que nos da el motor y el horizonte para este trabajo de todos los días. Es que los hijos y las hijas de Dios tenemos una dignidad para siempre. Una dignidad que lo vale todo porque somos hijos e hijas de Dios. Y porque somos hijos e hijas de Dios tenemos oportunidades, tenemos derechos, somos valiosos porque Dios nos ama, porque esa es la dignidad que valen el hombre y la mujer. La dignidad de que somos hijos de Dios, la dignidad de que somos hermanos, la dignidad de que somos familia, la dignidad de que somos todos iguales. Y por eso en este día celebramos a nuestra madre que cobija a su hijo Jesús en sus brazos. Y le pedimos que como barrio, para que nadie se quede afuera, para que todos tengamos un lugar, para que nadie sea descartado, para que todos tengamos un lugar en ese lugar que se llama patria, en ese corazón materno de nuestra tierra que nos quiere alojar a todos. Pero que es tarea, que es trabajo, que es lucha de todos, hacer que nadie se quede afuera. Bueno, le pedimos especialmente hoy a la Virgen Peregrina por nuestro barrio de San Petersburgo, le pedimos por la paz en nuestro barrio de San Petersburgo, para que se acabe la violencia, le pedimos por el pan en la mesa de todas las familias de nuestro barrio de San Petersburgo, le pedimos por el trabajo de las manos de todos los hombres y mujeres de nuestro barrio de San Petersburgo, le pedimos por la salud, especialmente de los abuelos y de las abuelas, le pedimos por las casas, por las viviendas de San Petersburgo que tanto tiempo vienen esperando, le pedimos por los niños y los jóvenes de nuestro barrio de San Petersburgo, para que tengan más oportunidades para crecer y para ser patria. Y le pedimos en esta hora de nuestra patria, para que no nos falte la fe y la esperanza. Y para que luchemos testarudamente y nos volvamos a levantar una y otra vez con ese sueño, con ese proyecto, con esa razón por la cual vivir. Que sea una patria donde nadie queda afuera, donde nadie es descartado, donde nadie sobra. Le pedimos a nuestra Madre la Virgen, que así sea. Que así sea. La voz de San José, tierra, techo y trabajo.